Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hacer a Miki. Miki hoy va a tener una postura muy ladeada, así que voy a marcar la guía principal de mi boceto muy a la izquierda y voy a partir esta a la mitad, haciendo como un símbolo más, como veis. Este símbolo nos va a marcar el largo del ojo y el ojo lo vamos a dibujar siguiendo nuestra línea principal, que es como un semicírculo, así. Voy a marcarlo bien para que lo veáis. Y este y el otro ojo van a ser nuestra guía principal para todo el boceto. El otro ojo lo voy a hacer de la misma forma, siguiendo la línea principal y más o menos del mismo largo que el ojo derecho. Así, sin pasarnos de la primera línea que hicimos. El ojo derecho, no, izquierdo, es más estrecho que el derecho, perdón. Ahora cerramos este ojo con la línea de la nariz y la vamos marcando. Y la voy a ir a cerrar a la altura de los ojos con la sonrisa. La sonrisa acaba ahí a la altura de los ojos. Y justo por encima ya vamos a hacer la parte negra de la cabeza, para que se vea bastante mejor el boceto. Cierro la cabeza por la parte de arriba, haciendo un círculo grande que cubra todo el espacio de la uña. De forma que la parte final se quede fuera de la uña. Así. Y ahora vamos a cerrar la cabeza con la parte negra. Hacemos una esquinita entre los ojos y la vamos a cerrar a la primera línea que hicimos. Así. Y ahora para completar la cabeza vamos a cerrar la sonrisa y la nariz así, con un semicírculo. Y ahora ya vamos a seguir por el cuerpo. Cierro la cabeza y aquí justo en esta esquina va a salir su hombro derecho y el bracito. Y por la parte izquierda vamos a sacar su cuerpo y barriga y una esquinita del bracito. Y ya vamos a cerrar la nariz, que va justo en el centro de los dos ojos. Que baja, perdón, no va, baja, justo hacia el centro de los dos ojos. Así. Y ya vamos a cerrar el pantalón para hacerle los detalles y que el dibujo se vea lo mejor posible antes de rellenarlo. Y con una gotita de negro le voy a dibujar ya el iris del ojo, para verlo completamente perfecto el personaje antes de rellenarlo. Así. Para mí es mucho más fácil aplicar el ojo de esta forma para hacerle como el volumen perfecto, para no equivocarme. Si os es más sencillo primero rellenarlo de blanco y después poner el iris, pues lo podéis hacer como más sencillo os convenga, vamos. Le voy a poner los botoncitos del pantalón también, unos bastante más grandes que el otro, para que siga teniendo como ese efecto de que está girado el personaje. Y como esto luego lo vamos a rellenar de blanco, pues no importa que sea grueso. Y ahora ya lo voy a meter a secar para poder rellenarlo. Lo voy a rellenar con pintura acrílica en esta ocasión. Vale, para el color carne he utilizado pintura acrílica solamente y he mezclado rojo, amarillo para hacer un naranja muy clarito. Y luego le voy añadiendo marrón y blanco hasta hacer este color carne. Otro día si queréis os enseño como hago los colores de la piel de los personajes. Si queréis que haga esto ponédmelo en comentarios para que lo sepa. Vale, como veis voy rellenando absolutamente todo el hueco de color carne, muy poco a poco. Para trabajar con el acrílico es importante que el pincel también siempre esté húmedo y la pintura también. Para que no queden como pegotes y sean trozos de color muy grandes. Vamos a intentar estirar bien la pintura y ponerla lo más lisa posible para que no nos queden como pegotitos. Y como la pintura acrílica seca al aire no necesito meterla en la máquina y lo que voy a hacer es ir esperando que seque cada color mientras que pongo el siguiente. Dejando una separación para que no se mezclen. Ahora pongo el rojo de los pantalones y como ya está más o menos seco lo de la cara voy poniendo el negro. Y de estas de la forma que yo trabajo con el color acrílico sin secarlo dejando como un espacio para que seque un poquito y luego ya añadiendo el otro color para que no se mezclen. Vamos a rellenar toda la cabecita y las orejas obviamente. Ahora con un poquito de blanco le voy a poner también el relleno a los botoncitos del pantalón. El pincel con el que estoy trabajando es uno muy pequeñito, un fine de 7 milímetros. Si lo necesitáis o lo queréis me lo podéis pedir y os paso el enlace. Voy a ponerle otra capita de color a la cara para que quede bien cubierto y bien rellenito y liso. Y esto lo podemos hacer cuantas veces queramos pero lo mejor es hacerlo solamente dos para no perder mucho tiempo. O sea que en la segunda aplicación ya nos quede completamente bien. Estiro muy bien la pintura y trabajo siempre con el pincel un poco húmedo. Limpio el pincel cada poco para que no se quede dura también la pintura porque como el acrílico seca el aire pues se nos puede endurecer un poquito el pincel. Vale, voy a repasar también el negro. Si se os queda un poco duro el pincel lo que podéis hacer es meterlo un poco al agua, limpiarlo completamente y volver a empezar a utilizarlo. Pero yo lo que hago es en cada paso lo voy limpiando y lo seco un poquito y ya pues no tengo ese problema. Ahora voy a mezclar un poquito de blanco con el negro para crear un gris y con mucha agua, o sea muy húmedo, voy a marcar donde van a ir los sombreados, limpio completamente el pincel y prácticamente solo con agua lo voy espaciendo o difuminando. Así para crear el sombreado. Si necesitáis que se note más volvemos a aplicar con un poquito de gris y hacemos exactamente lo mismo. Limpiamos el pincel y lo vamos estirando para ir difuminándolo. Este gris es muy aguado, o sea, no sé si lo veis a la hora de aplicarlo, pero tiene mucha cantidad de agua. Y ahora le voy a poner el fondo a la uña que va a ser una especie de difuminado en esta esquina. Y por arriba va a ser azul y por abajo rosa. Entonces voy a poner los dos colores y ya por último limpio el pincel y en ese espacio donde están unidos los voy a difuminar. Así, simplemente pasando por encima y mezclándolos un poquito. Con el pincel limpio, sin ningún tipo de color. Y ahora ya con gel paint, no con acrílico, le voy a poner el blanco de los ojos. Lo hago con gel paint porque me es mucho más sencillo trabajar con él en espacios pequeños. Pero podréis hacerlo con acrílico si os arregláis bien. Así. Solo con la punta del pincel y sin nada de presión, paso por el ojo. Y ahora ya lo voy a rodear de la misma forma con gel paint porque trabajo mucho mejor con él las líneas finas. Y sin nada de presión, como si acariciáramos el dibujo, solo con la parte más estrecha del pincel. Y ahora, pues con un poquito de negro, voy a hacerle los ojos más grandes. Este paso, obviamente, no me voy a secar nada para antes de poner el negro sobre el blanco. Y ya con el negro voy a repasar las facciones de la cara para darle, pues, como un poco más de volumen y que se note todo mejor. Voy a repasar un poco ese ojito porque creo que me quedó poco marcado. Y ya voy a marcar las orejas para que se note, como veis, gracias al difuminado se nota bastante donde va la oreja. Y en el cuerpo, pues, lo mismo. Y listo. Ahora ya estaría para ponerle el top. Vale, pues le voy a poner un top brillo porque me apetece. Y este es el resultado. Si lo hacéis, por si etiquetarme. Y espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!